Es una honra con su presencia en este espacio informativo del ingeniero Heidi Cetina Rodríguez, quien es el titular del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonio del Estado de Yucatán, mejor conocido como el INSEJUPI. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ya noches, ¿no? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hay importantes acciones que se están llevando a cabo de ellas, y una es, de alguna forma, digamos que la modernización que está teniendo actualmente, ¿no? Sí, mira, la modernización tiene que ver con varios asuntos. Uno, nuestro objeto es la seguridad jurídica del patrimonio de los ciudadanos que tienen alguna propiedad en el Estado de Yucatán, plenamente conscientes de que se trata del fruto de los ahorros, tal vez, de toda una vida de trabajo. La otra es no hacer que el ciudadano pierda tiempo a la hora de algún trámite. Nosotros recibimos aproximadamente 1.200 trámites al día, y un retraso por causas de algún sistema que ya esté anticuado, pues le causa problemas al ciudadano y no queremos eso. Y, por otro lado, también la disminución de costos que puede haber aunados a eficientización de sistemas, también es muy importante para nosotros, ¿no? Este es un primer paso para un gran proceso de modernización en el cual lleguemos a un esquema de cero papel, es decir, que todos los trámites se puedan hacer en línea, de disminuir tiempos y de poner ciertos filtros para que en el marco del actuar inmobiliario, concretamente de los notarios, no queden resquicios en los cuales, como en toda actividad económica, siempre hay gente que trata de quebrar la ley. Esto no se pueda dar, ¿no? Estamos, es de todo esto dentro de un marco de seguridad, una política de seguridad que ha implementado el gobierno del estado del licenciado Mauricio Vila, que va desde la seguridad policial, hemos visto el gran despliegue de modernización en la Secretaría de Seguridad Pública, con la adquisición de muchas unidades, con un esquema de seguridad física en carreteras, por ejemplo, la modernización de la carretera a progreso. Correcto. Y esto también es seguridad patrimonial, lo cual es no menos importante. Esta transición entre el papeleo con las acciones o los trámites en línea, ¿de alguna forma también permite acortar tiempos? Por supuesto, por decirte algo, en una escritura de compra-venta para que se inscribiera, antes de este sistema, el notario o gente de su oficina daba cuatro o cinco visitas al INSEJUPI. Con este nuevo sistema se va a reducir a una y en un mediano plazo esperemos que se reduzca a cero para hacerlo 100% ya no presencial, sino en línea. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues aprovechando adelantos tecnológicos como la firma electrónica. Que ya la ley le da la misma validez a la firma electrónica que la firma autógrafa, en este caso, del notario. Perfecto. ¿Cómo tener acceso a esto? ¿A través de alguna web? A través de una web, de un módulo notarial. Hoy por hoy, estos trámites son notariales. Cualquier persona que necesite vender, hipotecar una propiedad, tiene que hacerlo a través de un fedatario, ya sea notario o escribano. El beneficio va a estar en que este fedatario va a poder hacer de una manera más pronta todos los servicios que conllevan, por ejemplo, una compra-venta. ¿Cuál es la instrucción precisa que ha dado el gobernador Mauricio Vila? ¿Agilizar los trámites? ¿Hacerlos menos engorrosos? ¿Darle mayor, tal vez, apertura a la sociedad para este tipo de acciones? No hacer perder tiempo al ciudadano, sin descuidar nuestro principal objetivo, que es la seguridad jurídica, incluso incrementando esta seguridad jurídica. ¿Y mientras se da esta transición, se pueden seguir haciendo trámites de forma física? Sí, durante un tiempo convivirán los dos sistemas, hasta que lleguemos al 100% de trámites en línea. Excelente. ¿Algo más que guste agregar, ingeniero? Pues, nada más, invitamos también a la población a visitar la información que tenemos en la página del INSEJUPI, que es insejupi.gob.mx. Excelente. Gracias, ingeniero G. Dicetina Rodríguez, titular del Instituto de Ciudad Jurídica y Patrimonio del Estado de Yucatán. Apreso la visita. Muchas gracias y un saludo al auditorio. Gracias, un placer. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Gracias. Gracias.